muy buenas gente de youtube aquí con un nuevo vídeo para el canal seguimos con el rome 2 vamos a ir a ver en anteriores episodios habíamos conquistado todo el tema este de despiro que solamente le quedó un barco acá por eso no están del todo si tropa en un pequeño repaso había muchas cosas que me quedo pendiente de enseñarles que jugué que me pasé mucho por alto pero eso vamos a ir hablando a medida que vayamos jugando bueno a ver vamos perdiendo la estabilidad la vamos manteniendo tenemos 65 y vamos ganando 1 eso es súper importante para que no se te revele nadie por acá vamos bien en la polonia o bien en la riza vamos bien un poco tenemos problemas de de pasta que estamos perdiendo los ingresos son menos 16 vamos a ver justo que entramos a esta pestaña vamos a ver un poco el resumen todavía estamos protegidos tenemos un 81% o sea que va bastante bien ahora podemos creer cuatro ejércitos subemos de rango también de imperio por eso también nos da más ejércitos para creer ahora el problema que estamos teniendo es el tema de los ingresos vamos a ir acá a economía vamos a aumentar un poco el ingreso pasa que si lo aumentamos se va a alto y el problema es que nos da mucho repelir de la gente o sea que vamos a dejarlo así no hay ningún problema de dinero no tenemos nada no tenemos nada las tropas las podemos llegar a disolver o sea por eso no se haga ningún problema ahora vamos a ver si pasamos el turno y si se complica mucho y se volvemos alguna tropa para poder ganar un poco más de dinero y y poder crear alguno alguno que otro edificio que nos alianza de egipto vamos a aceptarla a ver si podemos creer alguno que otro edificio como se estaba contando para poder generar un poco más de ingresos para que no para que no estemos tanto tan en pérdida todavía no hemos tenido una lucha difícil a medida que va desarrollándose y el juego se van poniendo más difíciles las partidas bueno acá como se ve seguimos perdiendo no el objetivo la gente hay intrusos ok sé que hay intrusos acá acá tenemos uno soldado solo acá sí que tenemos gente acá sí que tenemos bastante gente este ejército como está completo vamos a tratar de dejarlo lo que vamos a sacarnos son a esta gente de acá estos no salen mucho vamos a mantenerlos y tienen bastante experiencia pero eso sí sale bastante dinero así que lo que vamos a hacer es darle clic a uno tocar la letra shift seleccionar a todos estos y vamos a poner aquí arriba que dice desmovilizar está seguro que quieres venir perfecto acá ven el dinero ya vamos ganando un montón pasamos de perder a ganar cuatrocientos al sacar ese mantenimiento de esa gente y ahora mismo lo que tenemos que hacer es tratar de procurar crear un que otro edificio que nos dé un poco más de ingresos o tratar de hacer aquí en la diplomacia tratar de hacer algún comercio con alguien más que nos genere más dinero bueno vamos a ir por partes acá no tengo un edicto porque me falta pella que la tiene macedonia acá estamos produciendo vino acá tenemos cuarteles comida acá estamos creando esto que nos va a dar un poco más de ojo a ese boludo de influencia de la cultura riqueza del comercio marítimo que va bastante bien cada edificio que creemos funciona en vendría a ser en el estado para decirlo así vamos a decirle estado que es el edicto que son las tres ciudades a veces hay más no solamente hay tres por ejemplo acá hay cuatro al tener las cuatro vamos a decirle estado pero en el estado puedes poner un edicto entonces cada edificio que tú crees en esta ciudad se aplica en los siguientes se aplica en todos los demás eso es también para tener en cuenta otra cosa que me había saltado en el anterior video cuando nosotros le damos clic a una ciudad vamos a darle por ejemplo a Esparta para ver por ejemplo Esparta ok cuando le damos clic a Esparta acá ven que acá abajo hay un simbolito que dice proporción de guarnillo en 8 eso quiere decir que nosotros si nos asedian la ciudad sin nadie adentro vamos a tener automáticamente esto que nos muestra un piquero dos piqueros parcicos jóvenes espartanos honderos dos honderos dos jóvenes espartanos eso es lo que vamos a tener eso es la guarnición que tenemos actualmente en Esparta ya saben que las guarniciones te lo da a los mismos edificios si nosotros clicamos acá le damos segundo clic acá nos dice que de guarnición nos da dos piqueros ¿no? y a medida que vayamos creando lo que va cambiando es la guarnición nos van dando más guarnición y más guarnición varios edificios ¿no? por ejemplo acá estamos creando esto que produce mármol también nos da guarnición de gente o sea nos deja crear esto y en ante niveles más avanzados directamente nos va a aumentar un poco más la guarnición para atacar ¿esto para qué sirve? bueno para que sea más difícil atacar ¿no? básicamente esto nos va a venir nos va a pasar mucho cuando tengamos a ciudades grandes ¿no? al tener un ejército tan limitado siempre tienes que cuidar los francos ¿no? por ejemplo acá tienes uno por aquí tienes uno por aquí es uno clave por el mar entonces siempre tienes que dejar cuando atacas es preferible dejar en en las costas que limitas por ejemplo si yo atacaría Pella ahora mismo el ejército de Apolonia y el ejército de Larisa sería muy conveniente dejarlo ahí ¿por qué? porque Macedonia más allá que por aquí me muestra que tiene solamente una pero no sabemos porque esto no lo hemos visto con un ejército completo me puede atacar a mí aquí y las guarniciones que tenemos ahora mismo por ejemplo en Larisa es de 6 y en Apolonia es de 8 ¿no? son guarniciones pequeñas que no pueden hacerle frente a un ejército de 20 por eso siempre he recomendado tener algo de ejército en las ciudades no mucho pero algo de ejército un ejército así un ejército un poco más estructurado más compuesto no solamente con lanceros podés tener ahí honderos o sea hacer un poco más tu composición de de la tropa ¿no es cierto? una tropa de aguante una tropa de defensa eso ya va en cada uno otra cosa que me me he olvidado de explicarles por ejemplo en Apolonia en Apolonia aquí al lado también tenemos guarnición marítima al tener barcos carpintero dice la flota que nosotros podemos crear y también eso nos proporciona guarnición a medida que estamos avanzando la guarnición se va volviendo más más grande entonces eso aunque no parezca eso es una ayuda también al tema de la guarnición porque la gente que está en barco también puede desembarcar y pelear cuerpo a cuerpo ¿no? excepto los estos que disparan fuego etcétera pero lo que son infantería de por sí que están dentro de un barco pueden bajar ayudar eso también hay que tenerlo bastante tenerlo en cuenta así que bueno bueno acá tenemos un espía de Piro Piro me interesa que me ataque a mí yo no voy a ir a buscarlo porque como no tenemos dinero no podemos crear barcos estamos medio justo del dinero vamos a ver que podemos ir desarrollando el siguiente ataque yo lo haría Atenas porque así podríamos conseguir Atenas y esta isla aquí ¿por qué Atenas? porque Atenas como se ve aquí Atenas tiene una guarnición de 9 ojo ojo con eso y tiene 2 de guarnición marítima o sea que hay que tener mucho cuidado con eso Atenas es una ciudad muy fuerte o sea que un ejército de 20 le costaría ir a por Atenas ¿no? y después bueno nos quedaría esta isla aquí que cuando ya hayamos tenido Atenas que estemos un poco más con más alivio de dinero podríamos crear una agente para que venga una flota para que venga acá una flota de ataque los ejércitos no tienen que ni siquiera embarcar acá si yo le doy segundo clic acá ellos van a venir por el agua en el agua camine mucho más lento y otra cosa que hay que tener en cuenta cuando mandas un ejército por el agua es que cuando te lo atacan ese ejército es casi no diría inútil pero es casi inútil no puedes hacer nada contra barcos de combate con gente adentro los barcos están mucho mejor diseñados entonces cuando te hacen una embestida el barco de transporte te lo suman en un minuto por eso hay que tener mucho cuidado siempre he recomendado mandar una flota al lado del ejército cuando lo mandas así que bueno bueno vamos a no hay poco no hay mucho para hacer el espía me podría mandar a matar a este espía asesinar no puedo porque ahí se intenta hacer gente generar enemigo y no me deja asesinar se ve que no tengo vamos a sabotearlo un poco tu espía perfecto bueno esto es la experiencia del espía es la primera vez que lo logra vamos a ponerle cauto ven que acá va subiendo nivel 1 nivel 2 nivel 3 cuando sube nivel 3 es que está esa habilidad al máximo vamos a dejar el espía acá antes de eso vamos a ver si podemos en diplomacia si podemos comerciar con alguien porque vamos a ver tenemos una herencia ofensiva vamos a ver que podemos hacer con con esta gente tenemos un acuerdo comercial dice romper un acuerdo comercial con Atenas se ve que con nosotros no quieren comerciar así que si lo acusa vamos a ver si lo acusa no también romper acuerdo comercial no todavía se ve que no podemos hacer absolutamente nada vamos a pasar el turno otra cosa no nos queda esperando por ejemplo de como que Pyro nos ataque ¿no? que Pyro nos ataque para poder sacarnos del medio de Pyro y eso ya sería algo genial ¿no? Atenas no pide acceso militar vamos a ver que no la verdad que no me interesa que tengan acceso militar Atenas no nos interesa vamos a ver ¿qué podemos hacer? que me está ocurriendo poder desarrollar un poco acá el tema del mar ¿no? facción encontrada está bien Atenas ven como ven aquí tienen 14 hombres Atenas más su guarnición se vuelve un poco difícil ¿no? guarnición de 9 más 2 de los barcos más 14 o sea que con un ejército se puede se puede porque porque sí pero va a estar un poco más difícil ahí se vuelve un poco más la dificultad acá vamos a ver un poco cómo está esta gente en Macedonia en Macedonia también tienen barcos la ciudad de Pella Pella tiene una guarnición de 11 o sea tiene una guarnición bastante buena tiene caballería de guarnición Pella también va a costar lo suyo ¿no? ¿qué podemos hacer? ¿podríamos subir de nivel esto? sí, sí, sí podríamos subir de nivel un poco esto que esto nos daría un poco más de de riqueza de comercio local que de riqueza de comercio local iría bastante bien por este lado no podemos hacer absolutamente nada por aquí tampoco así que pues nada nada toca toca pasar el turno toca pasar el turno pero antes de eso quería ver reclutar un agente quería ver qué puedo reclutar ¿no? a ver un héroe los héroes la verdad que todavía no vamos a ver qué tecnología estamos aprendiendo cierto que estamos aprendiendo para hacer para hacer más comida está perfecto a medida que vayamos creando edificios eso nos va a sacar vamos a ver qué tecnología aprendemos vamos a enfocar la tecnología en alguna que nos dé un poco más de ingreso un poco más de dinero que estamos bastante mal de dinero y ahora vamos a ver el tema de las de las tecnologías que aparte cuando aprendemos una tecnología nos da ciertos bonificadores que no se los he comentado antes bueno un espía enemigo tiene información muy bien esto está creado agente descubierto facción destruida epiro epiro ya está destruida perfecto espiro está destruida o sea que ya no estamos en guerra bien ahora ganamos 500 tenemos algo de dinero ahí guardado bueno vamos a ver un poco acá que podemos hacer en económicas en económica me parece que nos va a ayudar bastante la que hemos aprendido una riqueza proveniente de la agricultura y todas las regiones coste de construcción en todas las situaciones agrícolas y permite construir la sala y tantos edificios precios fijo 2% de la riqueza por el comercio de todas las regiones 2% de ingresos de aranceles de acuerdo al comercio y permite construir a ver me parece que vamos a ir por esta vamos a ir por esta vamos son 4 turnos cuando aprendamos esta tecnología esos son los bonificadores que a nosotros nos van a dar sé que eso vendría bastante bien porque nosotros estamos comerciando ahora con con el con el mármol y ahora vamos a comerciar con el vino también así que eso nos va a ayudar bastante ¿qué más podemos hacer? de edificios creo que no podemos crear absolutamente nada porque son bastante caros hemos terminado de crear el santuario que el santuario si mal no recuerdo nos va a traer alimentos de orden público influencia de la cultura que eso está bastante bien riqueza de comercio marítimo cascos de barco nivel 1 y 5% de salud y coste de la construcción de barcos bueno el de posiciono es bastante bueno es bastante bueno porque nos da nos mejora mucho el casco de los navíos entonces tener mejores cascos al embestir hacemos mucho más daño y aguantan mucho más a los barcos vamos a ver si podemos comerciar ahora que ya se fue esta gente romper acuerdo comercial detener comercio detener comercio con Atenas y detener comercio con Atenas eso es lo que no ¿por qué? no estoy entendiendo bien ¿por qué no puedo romper acuerdo comercio? a ver esta gente tiene todo con Atenas toda con Atenas acá sigo con el mismo personaje a ver esta gente pago romper alianza declara de guerra unite pacto de no agresión crear estado clientelar crear estado clientelar es como tener un vasallo para que se den una idea vamos a pasar el turno no podemos creer nada en este Rome 2 a comparación de los otros del 1 cuando tienes un estado clientelar más bien dicho un vasallo tú cuando te acercas a su territorio tú puedes reclutar ejércitos que tienen ellos a ver prácticamente si tienes el estado clientel si eres Roma y tienes estado clientelar Egipto al acercarte a una ciudad de Egipto tú puedes crear para ti mismo las unidades que tiene Egipto o sea elefantes todas las unidades que posee Egipto que eso a ver está bastante bien ¿no? bueno bueno por fin podemos crear esto nivel 2 el vino va a tardar 3 turnos pero bueno tampoco nos inflige vamos a ver un poco a ver como estamos también nos protege por 3 turnos esto así que va bastante bien vamos a ver qué podemos hacer de vez en cuando hay que toquetear acá un poco a ver qué podemos hacer vamos a versar fondo gana 200 pierdo lealtad no está bastante bien adoptar puedo adoptar a alguien subir de rango no acá todavía no no es conveniente tocar nada aquí así que vamos a pasar el turno a ver qué hace Roma con eso un poco más de dinero nos va a dar después de los 3 turnos obviamente cuando se crea el edificio nos va a generar un poco más de ingreso que nos va a ayudar bastante para poder seguir creando tropa esto pasa porque hemos empezado con esparta que tiene solo una ciudad las unidades esparta son muy buenas son muy muy buenas en este juego están muy bien hechas son unidades para aguantar son unidades para aguantar y aguantan muchísimo muchísimo si saben jugar bien aguantan muchísimo los únicos que le pueden hacer frente son los regionarios pero si el que juega con Roma juega bien y si el que juega con esparta juega bien el que juega con Roma lo tiene bastante jodido son unidades muy buenas pero en la campaña empiezas con una ciudad esto es lo que toca cuando empiezas con una ciudad crear un edificio esperar 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 y esperar hasta que se cree bueno acá tenemos un poco no les gusta no vamos a ver por qué porque los impuestos están muy caros los impuestos están muy caros la verdad que si lo tenemos bastante caros o sea que si lo ponemos bueno podemos permitirlo ponernos en normal como para que esto suba a 100 y después darnos un empujón poniéndolo al máximo ¿no? pero como en este turno no estamos haciendo absolutamente nada tampoco necesitamos dinero en estos turnos hasta que no nos recuperemos ahora y estabilicemos un poco esos tres enclaves no creo que vayamos a atacar a temas ni nada por el estilo eso se trata de ir un poco cauto igual esta partida está puesta normal si tuviera puesta en difícil sería otra forma tendríamos que ir más despacio a ver me parece muy bien como anteriormente no vamos a hacer absolutamente nada no vamos a hacer absolutamente nada así que nos toca pasar el turno esto es pasar turno pasar turno pasar turno mínimamente hasta que se cree la producción de vino del otro nivel que eso nos va a dar un poco más de ingresos si lo acusa a Cartago madre mía ataca a un aliado vamos a entrar en la guerra porque la verdad que Egipto me conviene tenerlo como aliado Egipto todavía vamos a ver ahora vamos a investigar contra quién estamos aliados y dónde se encuentran dónde están perfecto esta gente también parece que está en guerra parece que sí bueno hemos terminado de crear la economía o sea que viene de puta madre ya se nota que estamos ganando más esto no da recursos en los comercios esto nos ayuda mucho en la riqueza del comercio como económicamente estamos mal yo creo que invertir en nuestros turnos en tecnología económica me parece lo más sabio en este momento bueno vamos a ver contra quién estamos en guerra si vamos a sacar resumen estamos en guerra contra la verdad que este vamos a poner el mapa táctico acá en el redondel yo la verdad que no tengo ni idea a dónde están si son estos son estos es no eso no es acá hay una opción si mal no recuerdo que es para ver cuando estás en guerra estados diplomáticos riqueza la región crecimiento de región la verdad que no recuerdo bien cómo era pero bueno no hay no hay no hay problema lo iremos viendo a medida que que vayamos esta gente la verdad que no sé ni dónde puede estar la verdad que soy perdidísimo el vino sacrado el vino sacrado podríamos crear un otro puerto de comercio más este puerto es un poco más militar que otra cosa el puerto pesquero es el que nos daría un poco más de riqueza por comercio marítimo y nos daría ahí nos daría más guarnición nos daría poca guarnición pero nos daría más alimentos perdón y riqueza marítima que nos da más beneficios de pasta bueno a ver con esta gente sigo sin poder romper comercio no sé por qué me dice esto se ve que como están comerciando con con Atenas no quedará por hacer así que vamos a pasar el turno de vuelta a ver si podemos generar algo como les había comentado en los anteriores episodios tampoco es que haya jugado a una locura esto acceso militar a ver se supone que son mis aliados tendría que aceptar estaría mal que no acepte en realidad no conviene aceptar nunca no 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 pues si te pueden plantar en el enclave con siete ejércitos pero bueno confiamos que no va a pasar nada como les estaba contando a ver yo juego muy poco tampoco es que sea un experto he jugado una campaña sola el tema el tema de que no puedo comerciar la verdad que no tengo la menor idea por qué no me deja comercial comerciar perdón puede ser porque Atenas tiene un puerto o un nudo comercial o un puerto de comercio y yo no tengo puertos mi puerto es militar es que me parece que lo más seguro es eso que está pasando no puedo comerciar con ellos en cambio con Atenas si acercamos se ve ahí que estoy comerciando con ellos quiero pensar que es eso lo que está pasando a ver vamos a ver un poco acá que podemos crear a ver militarmente la verdad que no no me interesa podemos crear esto que nos daría un poco de comercio de mármol o sea que no está de puta madre vamos a crear mármol me han tomado por culo y vamos a pasar el turno o sea que tenemos el ideal sería juntar un poco de dinero y cambiar ese puerto militar que tenemos aunque nos vendría bastante bien un puerto militar pero cambiar ese puerto militar por un puerto pesquero esa sería una opción sería demoler el edificio y crear un puerto pesquero o la otra opción sería esperar esperar y atacar y cuando ataquemos a Atenas ya tenemos el puerto así que no sé no sé cómo a ver Atenas tiene gente acá y vamos a entrar a diplomacia vamos a ver Atenas a ver cómo está con Atenas Atenas está en guerra con Macedonia esta gente no está en guerra con nadie y esta gente está en guerra con medio medio mundo ¿no? está en guerra con tal cual con medio mundo a ver tendríamos que por un lado tendríamos que localizar al ejército de Atenas por donde está sería un buen momento para atacarla yo lo veo un buen momento para atacarla acá por ejemplo está Pella en Pella está Macedonia la verdad que está bastante fuerte problemas que veo problemas que yo veo esta tropa está muy fuerte pero no tengo más tropa podría mandar la tropa de Esparta a Apolonia y la tropa de Apolonia atacar Atenas la verdad que no sé qué no sabría qué hacer pero bueno gente lo dejamos para el próximo episodio espero que les haya gustado el video no olviden de suscribirse darle like al video y comentar nos vemos en el próximo video hasta luego